¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Mundo Animal! ¡Mirad! Hoy os traigo una caja misteriosa completamente llena de animales. Además, en el vídeo de hoy vamos a aprender un montón de cosas nuevas, porque he traído la gran enciclopedia de dinosaurios. En el interior tenemos un montón de información sobre ellos. Así que vamos a divertirnos muchísimo. Ahora sí, vamos a destapar nuestra caja, porque en el interior hay un montón de animales diferentes. A ver, a ver... ¡Hola amigos! ¡Fijaos en esto! Vamos a sacar cada uno de ellos para aprender sus nombres y algunas de sus características. Veamos cuál es el primer animal en salirnos. Y mirad lo que tenemos por aquí. Se trata de un reptil marino que habitó las aguas de nuestros océanos en la época de los dinosaurios. Su nombre es el Asmosaurio, y como veis se caracterizaba por este largo cuello, seguido de una fuerte mandíbula llena de dientes afilados. Además, su cuerpo era bastante aplanado y tenía cuatro aletas, dos en cada uno de sus lados. Las utilizaba para moverlas súper rápido y así poder nadar a gran velocidad. También tenía una larga cola. Podía medir aproximadamente unos 12 metros de longitud. Era un gigante del océano. En la enciclopedia tenemos un montón de información sobre él, además de dos bonitas ilustraciones con las que podemos imaginarnos cómo era en la realidad. Además, como veis, era piscívoro, se alimentaba de peces, y tenía una gran táctica para poder cazar. Sumergía su cuello hacia abajo, y después levantaba la mandíbula para poder comerse todos los peces que encontraba. Su nombre significaba lagarto placa de metal. Dejamos por aquí a este animal fascinante, y continuamos con uno diferente. Por ejemplo, este de aquí. Se trata de un oso polar. Está completamente lleno de bolitas de corcho en color blanco. Como sabéis, el oso polar se caracteriza por el color de su pelaje, completamente blanco. Esto le ayuda a poder camuflarse en la nieve, y de esta manera es más fácil para él poder cazar. Le encanta además comer pescado. Es un tipo de animal que habita en zonas muy gélidas, donde hace muchísimo frío, y donde hay mucha nieve y hielo. Le encanta zambullirse en el agua fría. Vamos a apagar las luces, porque además este oso polar se ilumina en la oscuridad. ¡Mirad qué chulo! Es un animal fascinante. Sin embargo, amigos, cada vez hay menos ejemplares de osos polares en el planeta Tierra, debido al cambio climático, ya que las zonas donde ellos habitan están desapareciendo. El hielo se está derritiendo y se están quedando sin zonas para poder vivir. Así que por eso debemos proteger nuestra Tierra, para poder proteger también a todos los animales que habitan en ella. Lo dejaremos por aquí, y continuamos con otro tipo de animal. ¡Mirad! Tenemos a un gran carnívoro del Cretácico. ¡Se trata de un espinosaurio! El espinosaurio era un dinosaurio carnívoro que se alimentaba de carne. Poseía una fuerte y grande mandíbula llena de dientes afilados, pero lo más característico era la gran cresta de espinas que tenía en la parte de atrás de su cuerpo. También era bípedo, andaba con sus patas traseras, y poseía dos patas delanteras, con tres garras para poder atrapar la comida. Poseía también una larga cola. Pero esta figurita, amigos, además es muy especial, porque si le damos la vuelta... ¡Sorpresa! Tenemos el esqueleto al completo de nuestro espinosaurio. Como sabéis, amigos, actualmente tenemos esqueletos de dinosaurio, debido a que sus huesos se han convertido en restos fósiles. Los paleontólogos y paleontólogas se encargan de buscar todos estos restos para después ponerlos en museos y que todos podamos observarlos. En la enciclopedia tenemos información sobre la extracción de los restos fósiles. Por aquí podemos ver a los paleontólogos trabajando para desenterrar los restos fósiles de este dinosaurio. Para ello utilizan diversas herramientas, como pueden ser martillos, brochas, cinceles, palas, picos, e incluso cepillos de dientes. Como veis, los huesos son muy pesados. Y mirad, una vez que los han extraído, pueden ir montándolo en los museos, pieza a pieza, como si fuese un gran puzle. De esta manera, todos podremos conocer información sobre ellos y poder verlos en los museos. Pues ya hemos aprendido más información sobre los restos fósiles y ahora seguimos con otro tipo de animal. Tenemos un animalito marino. Se trata de un pez abisal. Los peces abisales son aquellos que habitan en las profundidades del océano, a más de mil metros de profundidad, donde no puede entrar ni la luz del día ni del sol. Por eso están sumidos en la más profunda oscuridad. Como veis, posee una gran mandíbula, llena de dientes afilados. Para poder moverse en la oscuridad, algunos de estos peces son capaces de producir luz propia, como este de aquí, que tiene una pequeña antena donde se ilumina la punta. De esta manera puede moverse y así también poder buscar alimento. El interior está lleno de bolitas de Orbits. Este pez es completamente negro y tiene sus aletas y su cola final para poder nadar. Otro más por aquí. Continuamos con otro tipo de animal. ¡Wala, amigos! Tenemos a un gran Triceratops. Esta figurita me encanta. Como veis, tiene todos los detalles y además también emite sonidos y tiene movimientos especiales. Para ello tenemos que pulsar su cabeza. También puede mover sus patas traseras y delanteras. Como sabéis, el Triceratops se caracteriza por su gran cuerpo y por la forma de su cráneo. También posee tres cuernos en su cabeza, dos de ellos son más grandes y pueden alcanzar el metro de longitud, mientras que el tercer cuerno es más pequeñito y está situado en la parte de arriba de su nariz. En su boca podemos apreciar este fuerte pico, que utiliza para poder excavar en la tierra y así comer raíces. También puede mover su cola. ¡Qué chulo, amigos! ¡Mirad! Con este movimiento hacia atrás, levanta el cráneo de arriba hacia abajo. ¡Súper chulo, amigos! Vamos a dejarlo por aquí y sacamos... ¡otro tipo de animal! Por aquí tenemos a un animal prehistórico. Se trata de un mamut lanudo. Pero no es uno cualquiera. Parece que ha mutado y ahora es monstruoso. Por eso le han salido estos brazos y estas patas. El interior está lleno de arena. Eso hace que podamos estirarlo hasta medio metro y también moldear su cuerpo. Esto sí que es terrorífico. El mamut lanudo no tenía esta forma. Solamente que en la figurita lo han hecho así para hacerlo monstruoso. Como sabéis, poseía un largo pelaje. Una trompa muy grande, unas orejas y dos colmillos muy afilados. Se parecía mucho al actual elefante, pero el mamut era mucho más grande y tenía el pelo mucho más largo. Y aquí tenemos la fotografía de un mamut lanudo en la realidad. Así es como eran, amigos. Cada uno de sus pelos podía alcanzar los 90 centímetros de longitud, puesto que debía aguantar temperaturas muy frías y gélidas. Además, sus colmillos estaban curvados hacia arriba para poder escarbar en la nieve y así poder comer hierba de la superficie. Podía pesar hasta 6 toneladas y medir unos 4 metros y medio de largo y 3 metros de altura. Por desgracia, este tipo de animal ya no existe en la realidad. Es un animal extinto que ya no existe. Veamos qué más sorpresas tiene nuestra caja. Por aquí tenemos a un dinosaurio herbívoro. Se trata de un estegosaurio. Los estegosaurios se caracterizaban por las grandes palas óseas que tenían en la parte de arriba de su cuerpo, seguidos de una larga cola con púas al final. Las movía de un lado hacia el otro para defenderse de sus depredadores. Tenía cuatro patas y una diferencia entre otros dinosaurios es que tenía una cabeza muy pequeña en comparación con el resto de su cuerpo. Es algo muy curioso. Además, existen muchos tipos de dinosaurios con placas óseas. Por ejemplo, también tenemos el quentrosaurio, que es muy parecido a este, pero tiene púas en la parte trasera de su cuerpo. Lo dejamos por aquí y continuamos con otro tipo de animalito. Mirad, este sí que existe en la realidad. Se trata de un jabalí. Los jabalís suelen ser tranquilos, pero cuando se sienten amenazados, pueden ser muy peligrosos y violentos, así que es mejor no molestarlos. Habitan sobre todo en la zona de la sabana africana. Como veis, posee dos fuertes colmillos que los tiene curvados hacia arriba. Un dato curioso es que los jabalís son animales carroñeros. Pueden comer casi cualquier cosa. Su pelaje es bastante grueso y áspero. Y normalmente son muy territoriales y suelen proteger mucho a sus crías. Lo dejamos por aquí. Y ahora tenemos a otro gran dinosaurio. Se trata de uno de los dinosaurios más famosos que existen, el gran tiranosaurio Rex. Era un dinosaurio bípedo que andaba con sus patas traseras y poseía una larga cola que la utilizaba también para poder mantener el equilibrio. Su mandíbula era impresionante, súper grande y llena de dientes afilados. La enciclopedia nos dice que el tiranosaurio vivió en el periodo Cretácico, hace entre 67 y 66 millones de años. Podía alcanzar unos 13 metros de longitud y 6 metros de alto. Como sabéis, era carnívoro y se alimentaba de carne. Por aquí podemos apreciar su gran mandíbula llena de dientes afilados. Realmente terrorífico. Lo dejamos por aquí y vamos a sacar el último animalito que nos queda dentro de la caja. Y se trata de una serpiente pitón. ¡Mirad qué chula! De cerca podemos apreciar su mandíbula con sus colmillos venenosos y su lengua. También tiene diferentes texturas y podemos aplastarla y estirarla un montón. ¿Qué os parece si la lanzamos? ¡Una, dos y tres! ¡Esto es súper divertido! Y ahora sí amigos, hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí tenemos todos los animales diferentes que nos han salido en la caja misteriosa de hoy. Si os ha gustado el vídeo, me podéis ayudar dándome un súper like, una manita arriba y además os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo divertido. Ahora sí me despido de vosotros. Nos vemos con la próxima caja misteriosa y un montón de animales diferentes. ¡Adiós amigos!